La población rural del Perú de las zonas altoandinas representa al sector más pobre y golpeado del país. Uno de los problemas más latentes es la baja temperatura que produce, en gran medida, enfermedades broncopulmonares, las cuales son una de las grandes causales de muertes infantiles. Esto se acrecenta aún más debido a las condiciones de infraestructura de las viviendas y la falta de conocimientos en alternativas tecnológicas. Es por ello que el Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha ideado un conjunto de tecnologías apropiadas que permitan principalmente contrarrestar el problema del friaje. Este es un proyecto piloto en el que se va a colocar un kit tecnológico que incluye tres tecnologías como son el muro trombe, la cocina mejorada a leña o bosta y un techo, para evitar las heladas y el friaje en zonas altoandinas. Estructura colocada al exterior de la vivienda que tiene conexión con los interiores por unos agujeros realizados en la parte superior e inferior de la pared. Este sistema cuenta con una pared pintada de negro al exterior, la cual se encuentra dentro de una estructura forrada de plástico o vidrio que al hacer efecto invernadero caliente el interior de la vivienda. La costumbre de los pobladores de cocinar a fuego abierto al interior de sus viviendas es sumamente nocivo por el humo que cotidianamente respiran. Esto aumenta cuando los pobladores duermen expuestos al humo de sus cocinas por el calor que se produce. Esta práctica le genera enfermedades respiratorias, dérmicas y dañan su visión. Se estima que el daño que se produce en cada poblador por el humo que respiran es como si fumasen 20 cajetillas de cigarrillos al día. La cocina mejorada utiliza como combustible la leña o bosta y maximiza la circulación del aire reduciendo las emisiones de humo, pues lo expulsan de la vivienda. Además, esta cocina genera una mayor cantidad de calor para cocinar como para calentar el interior de la vivienda. Estas tecnologías expuestas no mantendrían el calor de manera óptima si es que la vivienda no estuviera herméticamente cerrada. El sistema de aislamiento de techos cuenta con una malla, la cual es cubierta con una capa de yeso a fin de mantener la habitación aislada y además sirve como medio de verificación si es que el humo de la cocina está filtrando al interior de la vivienda, pues de ser así, el techo se pintaría de negro por el humo. Esto a su vez se complementa con la refacción de puertas y ventanas para evitar el escape de calor dentro de la vivienda. Se estima que con el kit tecnológico se puede aumentar hasta 10 grados de temperatura, lo que significa un cambio sustancial en la vida de las personas que habitan en estas zonas. Esta implementación se realizó a través de la metodología Aprender Haciendo, donde se sensibilizó a la familia sobre la problemática y se les enseñó conceptos básicos sobre construcción, reparación y difusión, de manera que puedan tener un mayor alcance en otros pobladores y una mayor duración en el tiempo. Antes de empezar a trabajar con las tecnologías, nosotros hacemos primero la capacitación, dentro de lo que significa enseñar y demostrar con conocimientos a las familias beneficiarias para que ellos tengan el soporte técnico y a la vez sean los que enseñen a las demás familias que necesiten tener las tecnologías. Queremos que todas las familias beneficiarias sean también a la vez los técnicos que puedan mantener en funcionamiento las tecnologías que se han implementado. Pretendemos que este proyecto no quede solo en una buena experiencia, sino que se pueda difundir a la mayor cantidad de pobladores posible, para que estos puedan satisfacer sus necesidades de frío y después poder incurrir en actividades productivas. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias, Junto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.